Hola amigos, mi nombre es Héctor Álvarez y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo se puede construir lo que es aquí en los Estados Unidos, le llaman una barn door. Estas puertas traducidas al español se podría decir estilo rancho, una puerta de estilo rancho. Y la manera de cómo se hace es con estas piezas, si se fijan vienen con una lengua, traen una lengua aquí, luego traen una rajadura en este lado. Sobre todo lo que hace uno es encajarlas de esta manera. Y ya que uno las tiene encajadas así, se llena de glue aquí en esta rajadura, luego se juntan todas y se deja unas 24 horas que seque. Y eso es lo que yo tengo aquí en esta mesa. Ya después que lo tenemos seco, pues lo vamos a empezar a cortar a la altura que nosotros necesitamos y de eso yo les voy a explicar después cómo es que se hace. Entonces nos aseguramos de que nuestra escuadra esté bien aquí en este lado. Hacemos nuestra primer marca. Y luego esa marca lo único que hacemos es transferirla hacia el final. Bien, entonces como ya tenemos la pieza de esta madera ya cortada al largo que queremos, ahora queremos asegurarnos de que tenemos el ancho que vamos a necesitar. Lo que se hace, como necesitamos que el final de la puerta sea cuadrado, porque si lo dejáramos con esto, no se miraría bien porque quedaría con una lengua o quedaría con lo que es la rajadura en la parte de allá. Entonces lo que se hace es que se mide tres y medio, la que tiende la rajadura se mide tres y medio de aquí hacia adentro y luego se hace el corte aquí en lo que es la mesa. Si no tenemos una de estas mesas, pues lo podemos hacer a mano, lo único que tenemos que hacer un poquito más precisos en el corte. Nos queremos asegurar de que tenemos tres y medio de lo que es la fence hacia la parte de acá de lo que es los dientes de la cuchilla. Si ustedes se fijan aquí yo tengo tres diferentes maderas, tengo una que mide siete y un cuarto, tengo una que mide cuatro y medio de ancho y tengo de tres y medio. Entonces la razón por la que voy a usar tres diferentes medidas es por el estilo que le quiero dar. Las partes de arriba las voy a hacer de este más ancho. La parte de arriba y de aquí arriba y la parte de abajo lo voy a hacer de la pieza más ancha. Las piezas que bajan las voy a hacer de esta delgadita y las piezas que van a ir aquí al medio las voy a hacer de estas que miden cuatro y medio. Y luego cuando miren ya la puerta terminada se van a dar cuenta de por qué es que yo lo hice de esta manera. Así que ahorita lo que voy a hacer es que voy a cortar mis dos primeras piezas, la de arriba y la de abajo y una de en medio al ancho de la puerta. Y las voy a atornillar y luego pues voy a continuar con las que son todas las orillas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a atornillar la pieza ya sea de arriba o de abajo, no importa. Lo vamos a atornillar a lo que es la puerta. Ahora los tornillos que vamos a utilizar son estos, tornillos de una pulgada con un cuarto. Eso es muy importante porque si usamos tornillos más largos van a traspasar hacia la parte de atrás. Recordemos, esto mide tres cuartos y el material de la puerta mide tres cuartos. Eso significa de que es uno y medio el grueso total. Así que uno o un cuarto es suficiente y no va a pasar hacia la parte de atrás. Bien, ya que tenemos atornillada la primer pieza, nos vamos a asegurar de que estamos, que tenemos la puerta cuadrada. No queremos nada más basarnos con las medidas que teníamos. Si es que es necesario recortarle aquí abajo o allá arriba, eso no se puede hacer, estamos a tiempo. Y la mejor manera de hacerlo es medir de esta esquina. Tengo 94 o un octavo. Y luego mido de esta esquina hacia esta esquina y tengo 94 o un octavo con un 32 más. Así que no estamos tan torcidos. Si estuviera muy torcido lo que yo puedo hacer es atornillar un lado de primero, mover esta pieza hacia arriba y recortarlo otra vez. O empezar, si tuviera otra persona acá, tal vez una persona me sostiene acá y se le pega en aquel lado. Y la puerta se hace hacia acá, lo que uno necesite. De esa manera se puede descuadrear la puerta. Pero esto es muy importante porque si no después cuando la vamos a colgar, la puerta puede quedar, aunque estamos a nivel, la puerta queda torcida contra la pared. Y eso se va a ver muy feo. Así que esto es muy importante. Ya que tenemos la pieza de arriba y la pieza de abajo puesta, como esta va a ser la parte de arriba en mi puerta, voy a poner esta pieza que va en medio ahora. Vamos a escoger el lado que prefiramos que quede hacia afuera. Entonces vamos a medir 24 pulgadas hacia aquí abajo. Y vamos a hacer una marca. 24 pulgadas. Y 24 pulgadas. Luego vamos a atornillar esta pieza aquí, en esas dos marcas. Y luego les voy a explicar por qué yo lo dejé con 24 pulgadas acá. En vez de dejarlo exactamente en medio de la distancia. Hay un propósito para esto. Yo se los explico ahora. Si ustedes notan, yo le tengo puesto aquí este strap. Porque no tengo un clamp. No tengo una pipa larga para apretarlo. Entonces este strap vale como 6 dólares en Home Depot. Y pueden usarlo esto para poder apretarlo. Al menos que vayamos a meter un tornillo muy en la orilla, se le hace un hoyo. Porque si no, si podemos rajar la madera. Pero a esta distancia no importa. Y mucho menos acá adentro. Bien. Ahora que tenemos esto ya, las tres piezas atornilladas. Lo que vamos a hacer es que vamos a medir. Entre medio de cada una de ellas. Y vamos a cortar las piezas delgaditas que van aquí en la orilla. Bien. Ahora vamos a cortar las piezas que van hacia abajo. Mi primer pieza mide 24 pulgadas. Y si ustedes notan algo que es bueno hacer. Aunque estos cortes que vienen de factoría. No son perfectamente rectos. Entonces lo que me gusta hacer es hacerle un pequeño corte de primero. Y luego mido de ahí hacia abajo. Ya que ahora tenemos un corte que estamos seguros que si está recto. Medimos. Nuestra primer pieza. Mide 24. Vamos a cortar dos piezas iguales. Ya que tenemos las piezas cortadas. Vamos a ponerlas. Cada una en su lugar. Para que hay momentos que. Que nos quedan un poquito apretadas. Ahí podemos usar el martillo para rodarlas si deseamos. Pero. Mucho cuidado de no golpear la madera. ¿Verdad? Bien. Ya que tenemos todo atornillado. Como acaban de ver. Esta pieza que tengo aquí conmigo. Mide exactamente. 3.16. De grueso. Y es. Es una pieza de. 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 De plywood. Que es fina. Que vale como. Como 9 dólares. En Home Depot. Ya la venden así cortada. De dos pies. Por 48. 48 de ancho. Esta es la razón. De por qué yo les estaba diciendo. Que teníamos que dejar. 24 pulgadas. 24 pulgadas. De acá a acá. Porque eso es lo que mide esta pieza. Entonces ahora lo único que me queda hacer a mí es. Cortarla. A lo que es el largo. La distancia que tengo de ahí a acá. Y luego la vamos a empotrar aquí. Esta pieza si la vamos a poner con glue. Y les explico el por qué. Porque aquí le vamos a aplicar. Una pintura. Que es. Como estilo. Se llama. Chalk. Se tira con spray. O lo puede comprar uno. Para poner. Aplicarlo en brocha. Y entonces cuando uno le pone esa pintura. Es una pintura como negra. Entonces ahí uno puede escribir. Y puede borrarlo. Cuantas veces uno quiera. Entonces esta puerta va. Uno puede poner algunas notas. Cuando uno se va de la casa. O lo que sea. ¿Verdad? Entonces. Ese es el motivo. De por qué vamos a poner esta pieza. Acá adentro. Ya que tenemos cortada la pieza. Si se fijan. Aquí entra. No la voy a dejar ir. Porque después me va a costar sacarla. Pero ya entra bien ahí. Lo único que hay que hacer. Ya que la tenemos pintada. Es tirarle glue abajo. Ponerle un poco de peso. Acá arriba. Y ya queda lista. Pero esto va a ser. Lo último que vamos a hacer. Después de que tengamos ya. La puerta. Un poco lijada. Y con el. Con el color que le queremos dar. Esto va a ser lo último. Que se va a aplicar. Así que. Por el día de hoy. Lo que voy a hacer. Es darle nada más. Una mano. De esta pintura. Si desean tomar nota. Esta es la pintura. Que se va a utilizar. Bien. Lo que nos queda hacer ahora. Es. Ponerle estas piezas. Que van a ir aquí. Como en forma de cruz. O forma de X. Mejor dicho. Y esto. No solamente. Le va a dar el estilo. A la puerta. Sino que también. Va a reforzarla. Entonces. La manera. Más simple. De hacerlo es. Poner esta esquina. Para no tener que marcar. Dos veces. Poner esta esquina aquí. Aquí. Y luego. Hacemos una marca. En este lado. Después. Lo único que vamos a hacer. Es juntarlas. Luego. Lo que hacemos. Es que le damos la vuelta. Subimos esta marca. Aquí arriba. Para saber. En donde está la punta. Donde hicimos nuestra marca. Y las juntamos. De esta manera. Y hacemos lo mismo. En esta esquina. Como vemos. Ya tenemos nuestra primer pieza. Ahora hacemos. El mismo proceso. En este lado. Bien. Si se fijan. Aquí ya los tengo cortados. Ya los puse en su lugar. Entonces. Ahora lo único que nos queda es. Darle una pequeña lijada. A todo esto. Atornillarlos. Darle una pequeña lijada. Y la puerta está lista. Ya después. En otro video. Les voy a enseñar. Como le vamos a poner. El stain. La pintura que vamos a utilizar. Para ella. Y como le vamos a dar. El acabado que queremos. El acabado. Pues depende de. De cada persona. Como lo desee hacer. Ahora lo que vamos a hacer. Es de que le vamos a pegar. Una lijada. Una lija número 80. Eso es suficiente. Si quieren hacerlo con una de 100. Pues está bien. Pero no usen. Algo menos de 80. Porque si no. Van a dejar marcas en la madera. Ustedes se fijan. No lo he lijado mucho. De ambos lados. Porque. Es el estilo que a mi me gusta. El estilo rústico. Entre más golpes se le miran. Es mejor. Le da un estilo diferente. El estilo que personalmente me gusta. Y por esa razón. Y ese motivo. Es de que no. No lo he lijado demasiado. Solamente le quito. Algunas marcas. Como de lápiz. Marcas. De cuando uno lo compró. El material. Muy bien amigos. Si se fijan. Aquí está la puerta. Ya terminada. No es algo tan difícil. Para hacer. Ya se me estaba oscureciendo. Así que. Quería nada más. Enseñarles. Cómo quedó la puerta. Quiero que. Por favor. Tomen en cuenta. Que si yo puedo hacer. Esta puerta. Ustedes también. Lo pueden hacer. Por favor. Dejen sus comentarios. Si tienen alguna pregunta. Trataré de contestarla. Y si quieren. Seguir viendo videos. Como estos. Voy a seguir. Tratando de poner. Lo más. Que pueda. Suscríbanse. Y. Pues. Gracias. Por. El apoyo que dan. Y. Gracias por el tiempo. Que han tomado. Para. Para ver este video. Espero que les sea. De mucho provecho. Gracias. Gracias.